Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Melchor Gaspar y Baltasar, al ver la estrella que me rebrilló Fueron siguiendo su huella lunditosa, lo mismo que ahora sigo en busca de tu amor Melchor Gaspar y Baltasar, tuvieron fe igual que te encontró Tú eres mi guía, mi luz y mi alegría, poema y melodía Para mi corazón Quiero el cielo que haga mi ventana, ante un mar que brille como el sol Y si tú me miras y sonríes, todo cambia de color Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Como Colón con sus tres carabeles siguió la luz del sol y fe y obstinación Melchor Gaspar y Baltasar, tuvieron fe igual que te encontró Tú eres mi guía, mi luz y mi alegría, poema y melodía para mi corazón Melchor Gaspar y Baltasar, tuvieron fe igual que te encontró ¡Gracias! 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 ¡Gracias!